En esta moción, este grupo municipal ha querido empezar a poner en marcha el compromiso que adquirimos todos los grupos municipales con todos nuestros vecinos y vecinas, con la mejora de accesibilidad en Santurchi. Por algún sitio había que empezar, y para nosotros, es nuestra prioridad empezar por aquellas zonas que entendemos que más necesidad tienen, teniendo en cuenta tanto las pendientes a las que tienen que hacer frente a diario nuestros vecinos y vecinas, como el envejecimiento poblacional en las citadas zonas. Somos conocedores de que ya existe un estudio de accesibilidad en Santurchi, confeccionado por una ingeniería, y que fue contratado en el año 2017. Todos somos conscientes de que en el transcurso de este tiempo ha habido un incremento notable en los costes que tienen que soportar las empresas que se dedican a las cuestiones con la ingeniería civil. Sabemos que queda mucho trabajo para hacer en este sentido, y esto solo es el comienzo, pero como hemos dicho antes, por algún sitio había que empezar. Y visto que ustedes no toman la iniciativa en este asunto, o me van a decir ustedes que con el estudio de accesibilidad que tenemos es suficiente para empezar a trabajar en la ejecución de la mejora de la accesibilidad en las zonas que hemos propuesto. Digan claramente que no quieren hacerlo y no busquen excusas, que no nos sirven ni a nosotros, ni a los vecinos, ni a las vecinas de Santurchi. Miren, ustedes en esto es una cuestión de prioridades. Ustedes tienen las suyas y nosotros tenemos las nuestras. Nosotros hemos propuesto encima de la mesa esta propuesta que para nosotros es imprescindible y prioritario para que se empiece a trabajar en este sentido ya. Ustedes parece que no están en la misma línea, y esto se puede decir más alto, pero no más claro. Es una cuestión de prioridades. ¿Se hace o no se hace? ¿Se trabaja o no se trabaja? ¿Los gastamos el dinero en esto o nos lo gastamos en otras cosas? En el pleno de diciembre de 2016, donde se debatió el presupuesto para el 2017, EH Bildu presentó una enmienda, concretamente la número 37, por valor de 35.000 euros, destinada a un plan parcial de accesibilidad, y que fue aprobada por una amplia mayoría con los votos favorables de EH Bildu, PNV y PSOE, y con la abstención del resto de grupos. Gracias a esa enmienda, se realizó un estudio que analizó diferentes zonas de Santurchi a las que dotar de mejor accesibilidad, y que fueron Barro de San Juan, Regales con la Cerrada y la Sardinera, Bogadores, Calle Virgen del Mar, Coni Paraguirre, Grupo Serantes, Grupo Vizcaya, La Guaseta, Simón Bolívar, y por último, Fontuso, Crisostomo Arriega y La Chicharra. Las tres zonas para las que el PSOE solicita por medio de esta moción elaborar estudios de accesibilidad ya están, por lo tanto, analizadas, y ya tienen sendos estudios con alternativas de mejora de accesibilidad, plasmadas en proyectos básicos y con un estudio presupuestario de lo que costaría cada obra en cuestión. Por ejemplo, fruto de ese estudio que analizó toda la zona de Fontuso, determinó que la prioridad en esa zona era el ascensor que hoy en día existe entre Sor Natividad y el Grupo Fontuso. Fruto de este estudio, también, sabemos cómo deberían de ejecutarse una rampa mecánica, desde Hermanos Larrarte hasta Mamariga, por Crisostomo Arriega, y que costaría 268.122,79 euros. Fruto de ese estudio, sabemos que para comunicar Genarora con Pedro y Caza, por medio también de rampas mecánicas, existen dos alternativas. Por la calle Pagaza-Hortundúa, con un coste de 691.522,48 euros, o por Juan José de la Quintana, con un presupuesto de 850.325,32 euros. Entendemos, por lo tanto, que los estudios que solicita el PSOE en esta moción ya están realizados y que, en todo caso, lo que procedería sería realizar algo bastante más importante y que, desde Escalería Bildu, llevamos años reivindicando un plan estratégico de accesibilidad para Santurchi. Desde Escalería Bildu creemos que debemos sentarnos todos los partidos políticos de esta corporación con las diferentes asociaciones y movimientos vecinales para decidir de manera consensuada cuáles son las prioridades en materia de accesibilidad para este pueblo, en función del tránsito, la media edad de las personas que habitan en cada zona, la dificultad de acceso, etc. A eso nos referíamos cuando decimos que lo que hace falta en Santurchi es la elaboración de un plan estratégico de accesibilidad. Sí, sí que vamos a decir que no estamos a favor de esta moción porque creo que tenemos todo el derecho, ustedes han marcado unas prioridades y nosotros creemos que no tienen que ser las prioridades de un grupo o de otro, tienen que ser las que se determinen en función del interés general. Es evidente que son muchas las zonas que necesitan una solución de accesibilidad debido a la orografía de Santurchi y creemos que lo que hoy hay que hacer es definir las prioridades y el orden en el que se van a ir dando solución a estos problemas y no tal y como textualmente dice la moción, iniciar los trámites para elaboración de estudios. Es decir, iniciar los trámites es que lo dice la editorialidad, es lo que ya está hecho porque estudios que se plantean, repetimos, están hechos ya. Compartimos con el PSOE que esas zonas necesitan una solución por lo que no votaremos en contra, pero tal y como hemos dicho los estudios que piden de manera concreta a la moción ya están hechos por lo que no nos parecería coherente plantear que hay que volver a hacer un gasto que ya está realizado. Nuestro municipio cuenta desde hace muchos años con un plan de accesibilidad, un documento que se encuentra en constante actualización ya que se le van añadiendo nuevas zonas a tener en consideración con objeto de mejorar la accesibilidad de las mismas. Como no puede ser de otra manera, el plan de accesibilidad es fruto de una escucha activa con la ciudadanía santurcherra, ya que son los vecinos y vecinas de este municipio quienes mejor conocen al estado de nuestras calles, especialmente personas mayores, las que cuentan con movilidad reducida o los padres y madres que necesitan pasear por Santurchi con los carritos de sus hijos e hijas. Pese a que ya compartimos el fondo de la cuestión que propone el Grupo Socialista, el de mejorar la accesibilidad en Santurchi, no podemos posicionarnos a favor de los asuntos que se concretan en dicho escrito. Y lo compartimos por dos principales cuestiones. La primera, por el que el estudio ya está realizado, y por la segunda, por presentar una moción que afecta de forma directa a las cuentas municipales. Como se ha explicado, el plan de accesibilidad afronta ya los tres puntos y considera que, según normativa, ejecutar rampas con estas pendientes están fuera serían hasta incluso peligrosas, debido al gran desnivel que se presentan en las cuestas de Juan Grisos de Madarrega y Pagaz Artundúa. Por presentar una moción con un asunto que afecta de forma directa a las cuentas municipales, les recuerdo que tanto el equipo de Gobierno como el resto de grupos políticos nos encontramos inmersos en un proceso de elaboración de los presupuestos municipales y les recuerdo también que, por parte de su grupo, el número de propuestas recibidas ha sido cero. Es decir, los socialistas no han realizado ninguna aportación al borrador de las cuentas municipales, pero parece que para escribir mociones sí, pero para realizar mejoras en el presupuesto no tienen tiempo. Tal como explicaba antes, las posibles acciones que se podrían llevar a cabo en las calles que se citan en el escrito del Grupo Socialista pasan por ejecutar rampas o escaleras que a día de hoy no cumplirían normativa. Esto no lo digo yo, lo especifica el informe. En resumen, no se podría dar solución a la accesibilidad a la zona por el desnivel y, además, las instalaciones de rampas o escaleras mecánicas no es una solución válida. Solo para subir, no para bajar, y están restringidas a cierto tipo de personas. No resuelven el problema de la accesibilidad. En cualquier caso, nuestro objetivo como equipo de Gobierno es el de encontrar soluciones y abordar el tema de la accesibilidad en su conjunto. Apostar por itinerarios accesibles para estas zonas, instalar accesores urbanos para salvar cotas donde no se puedan ejecutar dichos itinerarios accesibles, continuar llevando a cabo actuaciones que mejoran la accesibilidad entre nuestras calles como, por ejemplo, elevadores en Juan XXIII, Grupo Lapurti, Grupo Serantes, Barrio San Juan, Parte Baja de Fantuso, Avenida Murrieta y, recientemente, en la pasarela del Poder Deportivo. Por todo ello, habiendo sido analizado ya por parte del Ayuntamiento de Santurchi, la vialidad de lo que propone el Grupo Socialista no lo vemos. Por eso vamos a votar en contra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!